En la ciudad que derrotó al desierto, hace 20 años nació un goleador que desafió su destino. Sí, desde muy niño, desde que tengo memoria, el fútbol siempre ha sido lo que más me ha importado. En la televisión, el fútbol era lo único que veía. Ahora es lo único que me importa también, sin dejar de lado a Dios y a mi familia. Primer hijo de Doña Olga Lidia, enfermera retirada, y Don Mario, maquinista de patio, el fútbol lo traía en sus venas. Desde que enlace, yo en su cuna, donde él se empezó a quedar, le compré un balón chiquito y ahí se lo ponía. Ahí se lo ponía y empezaba a patear ahí con sus piecitos, ahí le pegaba a la pelota. Pues cuando él estaba chiquito, hicimos un viaje a la Ciudad de México y lo llevamos al Estadio Azteca. Sí, todavía él no caminaba, era de brazos, tendría, será como unos ocho meses más o menos, y fue su primer estadio que conoció. Pues yo me acuerdo que Ronaldo antes era muy imperativo, ahora ya no es nada de lo que era, pero siempre andaba molestándome. Nos bañábamos y siempre agarraba a sus soldaditos y los echaba a mi bañera. Sí era imperativo, pero siempre fue muy buen hermano, siempre nos, siempre me cuidaba y siempre me daba mucho amor, cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!